Puedo comprar computadoras, porque esto sí, no, lámparas sí, 20 necesito, y eso necesitaba más, pero 20 mínimo, ¿no? Sillones también necesito, escritorios también. Pensaba comprar 20 escritorios, pero no, 15 es el mínimo, no puedo menos. Pero computadoras, no, porque tenemos por ahí cerca 6, 8 computadoras todavía, y Amazon, pero aunque ya, bueno, no, están medias ahí, viejitas, pero de funcionar todavía no funciona, de repente, siquiera unos meses más. Urgente, urgente, tampoco es. Lo que es urgente, sí es, pues, pongamos, ¿no? Más de 10 urgentes, ¿no? Entonces empiezo a jugar con las computadoras. Porque es lo que estamos planteando aquí, ¿no? ¿Cuántas computadoras? Si ya yo analicé quiénes son los más urgentes, las computadoras no eran tan urgentes. Ya, pero, entonces, ¿hasta dónde dé el presupuesto, bueno? ¿Cómo llego a ese número? Entonces, posible opción, lo clásico, es que yo empiece a probar 10, 11, 12, 13, y con cuál de ellos se me acerca al monto que me están dando. No puedo más. ¿Ya? Ese es uno de los temas que vamos ahora a resolver. ¿Qué hacemos, miren? Vamos igualito. Aquí, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Ya está. Y ahí, nuevamente, voy a hacerle un poco de zoom. Ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy acá. ¿Qué en la celda definir? El total general. Ya está. Ya le he dado clic. Si no, borramos ahí arriba, y le damos nuevamente un clic. Ya está. ¿Cuánto es el valor que debo llegar? Solo 40.000. Eso es lo que me han dado el presupuesto. Y cambiando, ¿qué celda? A la cantidad de computadoras, ¿no? Perdón, acá. Ahí está, ¿no? Voy a reducir, o bueno, este valor debe cambiar. No sé cuánto, pero esto no es indispensable todo. ¿Con cuántos puedo llegar cercano a 40.000? Acepto. Y espero un momentito. ¿Sí? Y ahí me va a dar, miren, dice 40.000. Ahí está, ¿eh? ¿Con cuánto? Con 12.95. Sí, pero no puedo comprar 12.95 computadoras, ¿no? Yo me voy por el entero. No puedo comprar 13. Con 13 me paso. Con 12. Sino que acá te busca exactamente 40.000. Eso es lo que hace el búsqueda objetivo. Pero no te considera que debe ser entero el valor acá. Entonces, ya tú entras ahí en la evaluación, ¿no? De poder en este caso ya decir, bueno, pero 12.95, así como 12.95 escritorios, no hay, pues, ¿no? Son enteros todos. ¿Sí? Ahí está la solución, pero ahí está, 12. Es lo que hemos tanteando, hemos llegado a esos 12, porque con 13 se pasa, ¿no? 12 tiene que ser. ¿Sí? Vamos a cancelar aquí. Ya, pero ya ven que nos ha encontrado. Perfecto. También. Y eso es para que ustedes no estén ahí pruebe, pruebe un número, otro número, y otro número, y otro número. Como le digo, y todavía con más razón cuando vamos a ver el solver, cuando tenemos que variar pues todos estos. Imagínense, va a volver ahí loco, ahí uno más, uno menos, y este uno menos, mejor uno más, y total que ahí da vueltas y vueltas y vueltas. De repente, un día entero pasando y no lo encuentra, a ver, que se ajuste lo más cercano. Para eso hay herramientas como el que estamos ahora un poquito aprendiendo, ¿no? Ya, a ver, segunda tarea aquí, ya lo hemos encontrado con dos, entonces, ya regresamos otra vez, puedo cancelar para que retorne otra vez a su estado original. El segundo es, ¿cuántos escritorios podré comprar para un presupuesto de 45 mil? Ahora me dice 45 mil, solo que, ahora el tema va que los escritorios no son importantes. ¿Sí? No son importantes los escritorios, o sea, no son urgentes, mejor dicho, la computadora si es urgente, si es urgente la lámpara, sillones, bueno, escritorios tenemos, queríamos renovar algunos, pero, bueno, podrían esperar unos mesesitos más, de repente, hasta diciembre, diciembre ya, con los nuevos ingresos que tengamos, pues, compramos lo que falta, ¿no? Pero, bueno, pensábamos comprar esta cantidad, pero no alcanza el dinero, solo 45 mil, variando, ahora el escritorio, ¿sí? Eso nos plantea acá el problema, ¿no? ¿Cuántos escritorios podré comprar? Listo, se selecciona otra vez, vuelvo a lo mismo, búsqueda objetivo, listo, borramos ahí la celdita, hacemos un zoom, ¿cuál es la celda? El total general, ¿cuál es el monto que debo llegar? 45 mil, no pueden pagar más, ¿quién se va a cambiar las unidades de escritorio? Y ahí, acepto, y espero un momentito, listo, ya calculó, a 45 mil, 4.8 escritorios, de los 15, ¿no? Que estábamos pensando comprar, me dice, máximo, podría comprar usted cuatro escritorios, entonces, con 4.8, bueno, cinco sería el siguiente, pues, va a pasarse, ¿no? con cuatro escritorios, nos quedará un pequeño saldo, ¿no? Ya está, entonces, con cuatro escritorios, logro, logro, eh, tener, ya, no superar los 45 mil, ¿no? Ahí está, nos encontró, una solución, cancelo, ¿ya? para que de nuevo regrese, ¿no? Pero ahí está, está, ya un poco de mostración, de repente, sobre otro tipo de datos, otros tipos de datos, distintos, para que observen también cómo nos puede ayudar. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en el área donde tienen que ver, ¿no? la parte de compras, a la empresa, etcétera, pues, esto le va a ser de utilidad, ¿no? Porque muchas veces tenemos que, tenemos un presupuesto máximo, y tenemos que empezar a, entonces, priorizar, ¿no? ¿Qué no es tan urgente aquí? Bueno, esto no es urgente, los sillones ya está, entonces, ¿cuántos sillones menos podremos comprar para llegar a ese monto? Listo, solito lo resuelve, si no, usted acá tiene que estar 19, habrá 18, 17, 16, 15, 14, hasta que por ahí se va aproximando, ya no pierde el tiempo con esto, ¿no? Bien, ahora, cuando yo quiero, entonces, variar, inclusive, todos, todos, al mismo tiempo, para llegar a un monto, ahí es donde vamos a poder verlo, a solver, vamos a hacer un ejemplito también en ese mismo cuadro, después ya nos pasamos a otro ejemplo parecido, ¿ya? Pero vayamos primero ahora a variar, pongamos algo parecido, ¿sí? Tengo 40 mil, pero, quiero que me busque en los cuatro, puedo reducir los cuatro, ¿sí? Pongamos, entonces, dime, con los cuatro variando, ¿cuánto compro de cada uno? Que me llegue a 40 mil, ahí si el búsqueda objetiva no me sirve, ¿no es cierto? Ahí es donde entra una búsqueda de objetivos repotenciados, vamos a decirlo así, ¿no? Que es el solver, el solver ya es para resolver esos tipos de casos, muy útil, y nos dice que es un programa de complemento de Excel, ¿sí? Ahora vamos a ver, normalmente, normalmente, si nunca lo hemos usado el solver en nuestras computadoras, no está activo, hay que activar ese programa, y no por los comandos que nosotros hemos visto, ¿ya? Vamos a ver lo que es de otra manera, ¿sí? Así como formularios, ¿se acuerdan que hemos tenido que ir, ¿no? a agregarle, etcétera, no, esto se hace de otra manera el solver, el solver está en otro lugar, ¿no? No está en ese listo. Entonces, por ejemplo, dice, es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede, puede usar para llevar a cabo análisis y sí también, ¿no? O nuevamente, ¿no? El y sí. Y si variamos el escritorio, y si variamos el sillón, y si variamos la lámpara, ¿no? Pues todo esto son los famosos y sí, ¿no? Así le conoce, dice, en resumen, se usa para determinar el valor también máximo o mínimo de una celda cambiando otras celdas. ¿Sí? A ver, vamos entonces primero en el cuadrito nuevamente de arriba que hemos hecho con la búsqueda de objetivo. ¿Sí? Vamos a hacer entonces con el solver ahora, pero variando los cuatro. Para esto, a ver, todos, por favor, en datos vamos nosotros a hallarlo una vez que lo instalamos. ¿Sí? Se va a colocar al final. Y ahora vamos a ver. ¿Sí? Pero como no está, no se encuentra, por lo menos, imagino la mayoría, si alguien ya lo instaló, bueno, ya lo va a ver ahí al final. Para instalarlo, para que agregue el solver, nos vamos a ir así, archivo, o por favor, a ver, opciones, complementos. ¿Ya? Por arriba está personalizar cinta de opciones, barra de herramientas de acceso rápido, y debajo dice complementos. ¿Sí? Y al último, hay una opción que dice administrar complementos de Excel. Y hay un botoncito que dice ir. le damos un clic en ir y ahí me sale esta ventanita. ¿No? Entonces, a ver, al darle ir, mire, y ahí tenemos en la parte inferior solver. Activamos el solver y le damos aceptar. nada más, esperamos un momentito, ahí va, listo, ¿no? No demora tanto, listo, cerramos un momentito, y aquí, mire, ven, en datos, en datos, al final aparece uno que se llama análisis, un grupo análisis, y ahí está el solver que está con una, un ícono, así como ven, en signo de interrogación y una flechita. Solver, herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Ahí está. Entonces, si vamos aquí, la celda objetivo es esta, ¿no? El total. ¿Qué celda se utilizó para llegar a esta celda objetivo? Entonces, esto de acá. Los precios no puedo cambiarlo, porque yo no soy el fabricante. Si yo fuera el fabricante de los muebles, entonces, ah, bueno, sí, podría yo variar estos costos, ¿no? Pero no, yo estoy yendo a comprar a un lugar, ¿no? O a lugares, en este caso, cada uno es de una empresa diferente, y estos son los mínimos precios que he conseguido. Después de 10, 12 proformas, estos son los menores precios y de las empresas con garantía, ¿no? Que me estaba ofreciando. Listo, entonces, ya estos pasaron por todos los filtros del caso. Entonces, ¿qué puedo variar? Mi cantidad de unidades que debo comprar, ¿no? Es lo único. Los demás no puedo. Precios no puedo y esto sale solito automático, ¿no? Bueno, a ver, vamos entonces a hacer un ejemplo con Solver. Le damos un clic en Solver. Nos va a abrir esta ventanita. Ahí está. A ver, un rodito acá. Está bien. Para que nos deje ver la celda objetivo, ¿no? Establecer igualito, bueno, no es igualito, pero bueno, los nombres va a ser muy idéntico. Establecer objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, borrar si quieren ahí, borramos ahí para que quede en blanco, ya. ¿Cuál de la celda objetivo es el total? ¿No? Por ahora, estos dos no lo vamos a emplear. Vamos a ver luego en el otro ejemplo cuándo se usa máximo o mínimo, ¿sí? Yo le digo el objetivo, el valor que debe llegar es a 40.000. Entonces, acá le coloco los 40.000. 40.000. Establecer el objetivo con un valor de 40.000. Cambiando las celdas de variables. Ah, ya. Entonces, le coloco aquí estas celdas son las que van a cambiarse. ¿Listo? Y le damos resolver. Y aquí me va a decir Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ah, pues vamos a explicar qué cosa es eso. Y ahí está, mira, 40.000. 14.000. Eran 15, creo, ¿no? 14.17, o sea, 14. Acá era 20, creo también, 19. Acá también creo que era 20, así que 19, ¿no? Porque no puedo comprar esto. Y acá eran 18 computadoras, solo 13 computadores. Haciendo porque, claro, acá no me sale entero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no le indiqué, porque el Solver sí se puede indicar eso, que me muestre valores enteros. El Solver sí permite. Profesor, ¿pero dónde no hemos visto? No, es que eso se hace en las restricciones que no hemos llenado. Por eso que acá, bueno, me indica, de todas maneras, como enunciado, me dice, Solver encontró una solución, dice, ¿no? Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas que supone que usted le estableció. Y para eso es esto. Entonces, si yo le digo que todas estas celdas me devuelvan, entonces me va a devolver valores enteros. Entonces, me va a decir 14, 19, 19, 13, ¿no? Se puede hacer. Ahora, vamos a darle cancelar, no vamos a guardar, porque dice conservar los resultados y luego aceptar va a guardar así, ¿no? No, cancela nomás. No quiero, devuélveme lo que estaba. Nuevamente, vamos a darle Solver, ahora vamos a darle restricción, ¿sí? Vamos a darle una restricción, a ver. Yo le digo, a ver, quiero que llegues a 40.000, ¿sí? ¿cierto? ¿Cuáles son las celdas las que van a cambiar? Ah, ya, o sea, acá le digo, puedes cambiar las tres primeras nada más. ¿Sí? Las tres primeras. ¿Sí? Las tres primeras. Esas van a ser las cambiantes. ¿Por qué? Porque esto sí lo necesito como está, ¿no? Necesito las seis computadoras. Trata de variar esto de acá de tal manera que me llegue, ¿no? A 40.000. ¿Ok? Buscando con solamente esto, le digo que resuelva, resolver. Y él me va a decir, encontró una solución. ¿Cuál es? Que escritorio, solo compre un escritorio, en sillones, solo compre siete sillones, y en lámparas, solo compre 16 lámparas. Con esos datos, usted logra llegar a sus 40.000. Las computadoras no se han cambiado. 18 computadoras. Se ha mantenido. Pues no lo seleccioné. ¿Bien? Entonces, vea que ahora sí, él me busca de todo. ¿Se imaginan si se le pidiera eso a ustedes? En forma manosa. Les piden, los que ustedes no saben esta herramienta, tienen que ir tentando. ¿No? A ver, empiezo bajando los escritorios, los sillones y las lámparas. A ver, ¿no? Ya, ¿cuánto va? Tanto. Bueno, un poquito más aquí, un poquito más acá, menos acá, más allá. Y tienen que ir con los tres variándolo, ¿no? Porque cualquiera de los tres puedo variar. Ahí es donde necesito, ¿no? a veces depender mejor de una herramienta que lo haga en forma automática. ¿Listo? Bueno, vamos a cancelar, vamos a cancelar, ahí nomás, ¿sí? Y vámonos a este otro que ahí vamos a verlo mucho más completo al solver. Ahora sí, aquí, ahí vamos a poder trabajarlo de forma interesante. Aquí le he puesto ahora unas condiciones, ¿no? para poder ver al solver trabajando o el max o el min, dependiendo del problema que nos van a dar. ¿Se acuerdan? Que había max, min, y al costado valor de, ¿cuándo se usa ese max o min? A ver, nuevamente, enfoquémonos primero a entender de qué trata este cuadro, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que nos ofrece y qué es lo que nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? A ver, eh, Alessandra me dice, a ver, eh, ya, Luciana también tiene ahí, me dice, profesor, a mí no me muestra los posibles resultados, solo me sale el aviso de que encontró una solución, pero no se ve que cambian las unidades. A ver, o sea, esto de acá no le cambia, pero si el solver le dice que encontró una solución, a ver, por, o si le salió, porque a veces demora un poquito y de ahí recién cambia, ¿no? Pero a ver, por eso depende mucho a veces, a ver, cuánto se demora en hacer. Es de Luciana, ¿no? A Alessandra me dice, profe, pero sería 40 mil a criterio electorio del Excel. Claro, no, es que la restricción usted le pone, ¿no? Ah, claro, es que esto de acá, así es, como nosotros no le damos mayores restricciones, porque si no, ahora vamos a verlo justo con el segundo ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿ven? Entonces, lo que pasa es que aquí podemos tener de repente varias opciones de respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, su compañero Esther dice que, por ejemplo, sale escritorio cero, ¿no? pero de repente las lámparas sí le pone 20, ¿no? A mí, en cambio, me redujo lámpara y sillón y escritorio sí le puso uno. Entonces, en eso, acá a ver, nuevamente vamos a ejecutarlo para ver de paso su compañera Luciana al chat, ¿cuál? ¿el WhatsApp? ¿el WhatsApp del grupo? Ya, a ver, a ver, un ratito. Quiero ver, a ver, ¿cuál es? Ahí a Luciana. Un ratito, un ratito, a ver, ¿qué es lo que le ha salido? ¿ya? Ya, le salió un error, a ver, en el otro caso, Solver encontró una solución, ¿ya? Pero, no le cambió las unidades, ¿ya? Y a ver, vamos a volverlo a hacer una vez más para luego hacerlo de abajo, a ver, para nuevamente ver que quede a ver bien, ¿ya? Ah, ya, a ver, a ver, vamos entonces nuevamente, ¿ya? Verifiquen que esté normal con sus 50.100 que estuvo al principio, ¿no? 15, 20, 20, 18, ¿ya? Entonces, nos vamos dentro de datos, aquí le damos, perdón, vamos a Solver, no había nueva herramienta de datos, ¿ya? Primero, la celda objetivo, nuevamente, ahí borramos y le damos un clic, ¿ya? Borremos lo que está ahí, mejor, y démosle clic, ¿ya? Que quede como absoluto, mejor. Valor de, y ahí le damos sus 40.000, ¿sí? Luego, aquí, cambiando las celdas de variables, le marcamos los tres primeros, ¿no? Y si yo quiero darle una restricción, vamos a aprovechar, darle una restricción, que por lo menos esos tres sean mayor o igual a uno, para que por ahí no le salga, como a su compañero le salió, por ejemplo, escritorio cero, entonces, le obligo a que el Solver busque una segunda solución, pero que no haya ningún cero en esos tres. ¿ya? Vamos a darle una restricción. Entonces, hasta las restricciones, aquí debajo, miren, aquí debajo, en esas restricciones hay un botón agregar, ya, ahí le damos a dar. Clic agregar, y ahí está. Referencia de celdas, marco las tres, que es la que están ahorita por configurarse, y aquí tengo la opción, ¿no? mayor o igual, y le digo uno. Tiene que ser los tres mayor o igual a uno. Acepto, listo, ya apareció una restricción. Es decir, no puede colocarle cero en uno de ellos, ya, porque con cero también es otra posible solución, seguro. ¿Sí? Así que, le damos resolver, y esperamos que lo que sale. Y ahí tenemos, a ver, para que observen también ustedes, por favor. A ver, chequeen, ahora sí sale bien. A ver, a ver. ¿Alguien que nuevamente no le salga? 1 y 2 de ese ejemplo habría más de una respuesta correcta. ¿Sí? Así es, porque podría ser como uno de sus compañeras, por ejemplo, le salió a escritorio cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, mínimo, tengo que comprar uno. Entonces, ya le pongo, entonces, esa restricción para que no salga. claro, porque siempre va a haber más de una respuesta de repente que cumpla que sea 40.000, ¿no? Puede haber esa posibilidad. Incluso, acá son precios bastante variados, ¿no? Hay de 500, 500 soles, hay 250, 80, 2.000. Imagínense precios de productos, por ejemplo, que hay una bodega. Hago mi compra, ¿no? O pienso hacer esa compra, tengo los precios, quiero estas cantidades, pero la cantidad, según lo que sumo, sale, pues, no sé, 390 soles. Pero yo solo tengo 300 soles. Entonces, le doy al solver para que me ayude a elegir, ¿no? Pero entonces, ahí le doy restricciones. Le digo, ah, pero leche, por ejemplo, que sea mínimo, por ejemplo, mayor o igual a 3. O sea, mínimo es 3. 3 para arriba. Después, por ejemplo, le digo, no sé, qué más, por ejemplo, compro ahí no sé, aceite, de repente, azúcar, arroz, mantequilla, ¿no? Entonces, cada uno tengo la cantidad que voy a comprar. Y cada uno, digo, bueno, de arroz, mínimo, 2 kilos, ¿no? De azúcar, mínimo, 5 kilos, ¿no? Le voy dando todas las restricciones de cada celda. Porque tengo que seleccionar la celda, así como hemos hecho ahorita, seleccionamos, le digo, todas estas celdas tienen que ser mayor o igual a 1, ¿no? Pero, sí, voy a hacer en forma individual, porque por cada uno, no todo depende de ser mayor a 1, sino digo, azúcar, ¿cuál es? O sea, este de acá, azúcar, mayor o igual a 5, arroz, mayor o igual a 2, ¿no? Leche, mayor o igual a 4, y así, celda por celda, le hago todas las restricciones, puede haber un montón de restricciones ahí, no necesito una sola restricción. Entonces, él va con esas condiciones que usted le da, empieza a buscar una posible solución. Ahora, ¿siempre va a encontrar una solución? No, porque de repente, usted le da, ¿no? Usted le da, no sé, toda una cantidad de condiciones en la cual no hay ninguna solución. Con todas esas condiciones, pasa 310 soles, por ejemplo, ¿no? 310. Pero usted le está diciendo que solo puede hasta 300. No hay solución. Y el server lo que hace es, se pone a buscar, 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 pero usted pasa ahí 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y sigue, y sigue, y sigue. Eso es porque ya hay un problema, ¿no? No encuentra solución. Y él intenta por todos los medios. si están viendo, miren con cuántos decimales inclusive, lo trabaja. ¿No? Ahora, le puedo decir, profesor, valores enteros, sí, también la restricción ahí está. ¿No? Entonces, pero, si usted lo fija a 40.000 sobre ese valor va a buscar. Si usted le dice como máximo 40.000, máximo, pero puede ser menos, ah, ya, entonces, ahí sí él tiene más opción para buscar, ¿no? Pero cuando usted le dice valor de 40.000, entonces, ya es fijo ese valor. Él trata por eso de buscar incluso, como ven, ¿no? ¿Cuántos decimales acá lo ha bajado? 2, 4, 6, 8, 9 decimales. Para poder, con 9 decimales, tratar de llegar exactito con 40.000, 0,0. ¿Se dan cuenta, ¿no? Por ese lado es eso. Entonces, puede haber que yo le dé condiciones que sean imposibles de solucionar. Eso es lo único que hay que tener cuidado. El solver ya no le va a hacer maravilla, pues como usted dice, ah, bueno, creo que me pasó un solcito ya, mejor, entonces, le quito esto más y ya, ¿no? No, el solver va a ser el, como si dice, fiel a lo que usted le dijo, 40.000, 40.000, pues, ¿no? Ya, no es que usted puede, ya 10 céntimos más que pase, no hay problema, ¿no? Eso ya lo ponemos nosotros, pero la computadora no hace así, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, vamos a cancelarlo un ratito porque vamos a trabajarlo justo con esas partes, unidades que sean enteras, todo eso, aquí en este ejemplo. Y aquí ya es un ejemplo más completo. ¿Por qué? Miren, vamos a entender por eso este detalle de este problema que aquí se le está planteando, en la cual, miren, tenemos en este primer cuadro que está a la izquierda, tenemos que fabricamos tres productos, como dice la empresa, tiene que vender tres productos, bueno, fabricamos tres productos que son mesas, sillas y lámparas. Imagínense, tenemos un negocio de ventas de estos productos que nosotros lo fabricamos, ¿sí? Somos fabricantes. Precio de venta, tenemos ahí los precios de venta, una mesa vale, o sea, ya viene un cliente, le vendemos a 150 soles, ¿no? Pero a nosotros nos cuesta fabricarlo, 115. Por lo tanto, tengo yo una utilidad de 35 soles por cada mesa que vendo. 35 soles mi ganancia, utilidad. Y así, por cada uno. Las sillas lo vendo a 75, pero a mí me cuesta 60 soles producirlo. Gano 15 soles nomás por cada silla. Y las lámparas me cuesta, vendo a 55, pero me cuesta 45 soles fabricarlo y gano 10 soles por lámpara. ¿Sí? Ya, esto es mi cuadro en la cual yo tengo ya mis costos, ¿no? O sea, cuánto vendo, cuánto me cuesta fabricar y cuánto es mi utilidad. Entonces, ahora nos venimos acá. A mí me piden cuántas unidades debo vender, ¿sí? ¿Cuántas unidades? Obviamente, porque está en la misma fila de mesas, sillas y lámparas, ¿sí? Aquí. ¿Para qué? ¿Con qué condiciones? Y acá entran estas condiciones. Aquí lo voy a poner al costadito. Dice, la empresa tiene que vender los tres productos. Los tres. O sea, no es que vendo solo uno o dos y el otro no vendo nada, cero o no. ¿Sí? Tengo que vender los tres. ¿Cuáles son las restricciones que le vamos a dar? Primero, solo se puede vender máximo mil productos al mes. Mil productos al mes. ¿Ya? La cantidad de productos. Listo. Mínimo, es necesario vender 350 mesas. Mesas, mínimo, voy a ponerle por ahora el número, ¿sí? Cosa que eso me va a calcular el solver, se supone, ¿cuál es? No es 350, de repente son más, O sea, pero mínimo tengo que vender 350. Ese es lo mínimo que según la condición me está dando. ¿Qué más? Mínimo, 150 sillas. Sillas, 150 como mínimo. Y lámparas, también 150. ¿Sí? ¿Sí? Mínimo es eso. Los costos de producción, los costos de producción, de fabricación, en este caso, no debe superar los 60 mil soles. No debe superar, no me dice que deben ser 60 mil. No deben superar, puede ser 59 mil, 58 mil, ¿no? O 59 mil 999, o 60 mil. Pero ya no 60 mil 1, 60 mil 2, ¿no? ¿Sí? No deben superar los 60 mil. Y hay que minimizar los beneficios, me dice, ¿no? ¿No? Listo. acá, yo le he colocado acá cuánto voy a vender, entonces, suponiendo que yo venda esta cantidad de productos, con el que te fabrico, cada uno, los 350, ¿cuánto me va a salir fabricarlo en dinero? porque de eso va a salir el costo de fabricación de todo ello, ¿no? Entonces, ¿eso es igual a quién? ¿Cuánto me cuesta producir un, una mesa? Por eso, acá la fórmula, como ven, yo le puse ya la fórmula, es igual ¿a cuánto nos cuesta fabricar por las unidades que voy a vender? No sé cuántas, mínimo tiene 7350, pero puede ser más, ¿no? Se supone, pero no debo excederme los 60.000 de fabricación. Entonces, esa fórmula va a cumplirse para cada uno de ellos, ¿cuánto me cuesta producir las sillas? 60, 60, por esta cantidad me sale esto, ¿cuánto me cuesta producir las lámparas? Me cuesta producirlo 45 soles, por 150 me sale este monto, ¿no? Cada uno está con su fórmula ya, ahí está, y acá es el otro, ¿no? La fórmula está hecha ahí, entonces, por eso es que si yo borro, se borra también, ¿no? Porque todavía, eso supone que me debe determinar es el solver, esto lo estoy colocándole para tener una idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Y qué utilidad voy a tener? Bueno, si es las mesas, la utilidad, recuerden, por cada mesa yo gano 35 soles, entonces, si vendo yo 350, ¿cuánta utilidad obtengo? La multiplicación, ¿no? La utilidad por cada mesa multiplicado por la cantidad de mesas que voy a vender, y así, para cada uno, su utilidad de las sillas por la cantidad de sillas, y la utilidad de las lámparas por la cantidad de lámparas. ¿Listo? Ahora, esto, nuevamente, si es lo mínimo que debo vender, se supone, de ahí para arriba, si yo les pidiera, bueno, jóvenes, a ver, quiero que me digan más o menos de estos tres, porque los tres hay que variar, díganme, ¿cuántas unidades debo vender de cada uno que máximo llegue como máximo 60.000? Puede ser menos, pero lo más cercano a 60.000, se supone que si llego a 60.000 salto, perfecto, ¿sí? Eso es, ahorita, digamos, el objetivo que necesito colocar. Entonces, vamos a empezar a darle, con esas restricciones justamente, que el mínimo sea 350, el otro 150, estas son las restricciones, así que, vamos a dejarle al solver que haga su trabajo. Vamos al solver, ahí está, lógico, acaba de cambiar, ya, borramos ahí el objetivo, ya saben, ¿cuál es el objetivo? El costo de fabricación, ¿no? ¿Qué dice? El costo de producción no debe superar, ¿no? O sea, debe ser como máximo, máximo, ¿sí? Máximo, su producción, ¿sí? Debo maximizar, en este caso, entonces, el objetivo que es, perdón, a ver, reto, reto, esos son de las restricciones, hay que minimizar los beneficios, perdón, acá, acá no es maximizar, el máximo tiene 60.000, pero los beneficios, la utilidad, es esta de acá, ¿no? la utilidad, que es esta de acá, que son los beneficios, dice, hay que minimizar los beneficios, este de acá, entonces, le pongo, debe ser mínimo, lo mínimo que se pueda, ¿sí? En la última restricción, me dice, hay que minimizar los beneficios, en cambio, acá, si me dan un monto, entonces, esto tiene que ir como restricción, entonces, 64 y 64, está bien ahí, ¿sí? Y minimizar, minimizar. Ahora, vamos a ir, vamos a eliminar este, esta restricción que había antes, ya está, y aquí, ¿cuáles son las celdas cambiantes? Bien, para nuestro ejemplo, ¿quiénes van a cambiar? son estos tres, pues, ¿no? Las mesas, las sillas y las lámparas. Ahí está. Cambiando las celdas, estas de aquí, tienen que variar, ubícame, ¿no? ¿Qué valores tienen que ser, para que se minimice, la utilidad o la ganancia? Pero, va a haber restricciones, entonces, le digo, agrégame restricciones, ¿cuál es la primera restricción? Entonces, empiezo ahí, según el cuadrito que me da, ¿no? Mínimo, es necesario vender, 350, 350, mesas. Entonces, ¿cuáles son mesas? El primerito, ¿no? Digo, esta celda, tiene que venderse, 350, como mínimo, entonces, mayor o igual, a 350, ¿no? y le digo, agregar, para que, me, me dé, una segunda opción, si luego aceptar, otra vez tengo que decirle agregar, y otra vez acá, ¿no? Entonces, agregar, 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 y al último acepto, después vemos, todas las condiciones, ¿no? Las sillas, mínimo, 150, las sillas, es esta de acá, ya está, mayor o igual, porque mínimo, me dice, muy bien, 150, 150, agrego, lámparas, lámparas, es esta de acá, mayor o igual, a 150, listo, ¿qué más? Esta celda, ¿sí? Esta celda, que es, del costo de fabricación, que dice, los costos de producción, no deben superar, lo de 60,000, menor o igual, a 60,000, y aquí, es donde puedo darle, una opción más, si lo dejo así, me va a calcular decimales, vamos a hacerlo, ¿ya? y de ahí le agregamos, lo que les decía, el entero, vamos a dejarlo así, acepto, ahí están las restricciones, ¿no? ¿sí? ahí está, entonces, no está el entero, no está el entero, así que, vamos a decirle, resuélvalo, ¿sí? y miren, aquí, va a tratar de resolver, acepta, y me dice, que ya consiguió, y ahí está, 150, 350, 150, 150, y 56,000, ¿no? él trató de buscar, con esas restricciones mínimas que le puse, y claro, llega a este monto, ¿no? llega a este monto, pero, yo le puedo, ¿sí? yo le puedo dar, esto es lo mínimo, minimizando, las utilidades, mención aquí, ya encontró, por lo menos, ¿sí? yo le digo, cancelar, para volverlo a ver, ya, a ver, porque ahí copia todo igual, ¿no? todas las opciones siguen igual, no, 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 no ha variado, ¿no? entonces, ahí voy observando, las restricciones que yo le puedo dar, ¿sí? que minimice, el, la utilidad, que te la suma estos tres, me da acá, coste de fabricación, ¿sí? y, que la suma, eh, las unidades vendidas, que puedo, también por ahí, solo se puede vender máximo mil productos al mes, ah, también, ya, eso lo podemos, a ver, a ver, cancelar, ¿cuántas son las unidades vendidas? acá le puedo sacar, ¿no? la función suma, para que me sume aquí, ¿no? porque esto se pone que es por mes, esto máximo tiene que ser mil, me dice, ¿no? también, por ese lado, ya, mil, pues es la primera opción que dice vender máximo mil, entonces, las cantidades que fabrico, las unidades vendidas, no puede excederse de mil, ¿ya? ¿ya? Entonces, voy al solver, y le puedo agregar esa última condición, agrego, y le digo, que esta cantidad, esta celda, menor o igual a mil, mil unidades, ¿no? ya está, y le digo, aceptar, ya le agrego, ¿sí? G64, ahí está, y ahora nuevamente le pido ver resolver, y ahí lo que me muestra, por ejemplo, que con esto máximo llega, minimizando, minimizando la inversión, me sale que eso es lo mínimo que debo yo, ¿no? vender, ¿sí? Ahora, si yo le, nuevamente solver, y le cambio por maximizar, en vez de minimizar, vamos a ver qué pasa, ¿no? vamos a ver qué pasa, si yo, todo igual, pero en vez de minim, le pongo max arriba, ¿qué significa? Que maximice la utilidad, o sea, que tenga la mayor cantidad de ingresos posible, ¿no? Resuelvo, y ahí ya me dio un valor diferente, acá se ajustó a 60.000, acá no puede ser mayor a 1.000, se ajustó a este valor, porque si aumenta más, ya sobrepasa los 60.000, a eso es lo que juega aquí, ¿ve? Ya juega en ese lado, ¿sí? Ahora, pero me sale decimal, eso es lo que decíamos, ¿no? Bueno, yo tendría ya que decir 384, lógico, no puedo fabricar 384.78, entonces, ¿cómo le digo que me devuelva valores enteros? Entonces, ahí le cancelamos, pero miren, ya sale decimales, ya maximiza, ahora la utilidad, que es lo que al final nosotros siempre buscamos, ¿no? Usted quiere ganar lo mínimo posible, ¿o lo máximo posible? Lo máximo posible, profesor, ¿no? Pero claro, que no se exceda, porque tampoco no puedo pagar tanto el costo de fabricación, o sea, no puedo excederme a este monto, ¿no? Porque supone dinero que tengo que tener para comprar todo, y eso ya cuando vendo, lógico, ya gano una cantidad. Entonces, no puedo excederme a esto, por eso le dicen, menor o igual a 60.000, ¿no? ¿Cuánto tendría que producir para tener mi máximo beneficio? No mínimo, sino máximo, por eso que ahí estamos cambiándolo, para que vean que el max y el min son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces ya, vamos a cancelar nuevamente solver, y ahora le agrego una restricción más, agregar, y le digo acá, que todos estos, todas las celdas, los tres de arriba, sean enteros, int, ¿no? y nt, enteros, ¿no está? Y acepto, ahora sí, y acá está, ¿no? El rango g60, g62, 60, 61, 62, enteros, y ahora sí, le diré, quiero que resuelvas, este problemita, resolver, ya encontró, y ahora sí, mire, a ver, claro, no llega a 60.000, ¿por qué? Esto es entero, 59.970, porque le puse menor o igual a 60.000, entonces, bueno, menor llega a esa hipo, ¿no? Cosa distinta cuando no le damos eso, por ejemplo, ¿no? Porque él busca 60.000, ya como loco busca, y a todito lo pone decimales, ¿no? Ahí está, mire, acá le aumentó 151, 384, porque, y por favor, ¿y por qué no aumenta esto en vez de aumentar el de arriba? Porque, con el de arriba yo tengo más utilidad, estoy tratando de maximizar, mi utilidad, mi beneficio, porque podría vender más de esto y menos de esto, ¿no? Pero, ¿cuál es su objetivo? Si usted vende, el que gana solo 10 soles, o va a vender más, el que gana 35 soles, ¿no? Por lógica, ¿no es cierto? Entonces, por eso que trata que, el que gana más, porque quiere maximizar sus ganancias, vende todo lo que pueda, con lo mínimo aquí, ¿no? con lo mínimo aquí, porque estos ganan menos, entonces, ajusta lo mínimo, y, aquí, trata de vender todo lo que pueda, para tener, la ganancia mayor que pueda. Y, como acá hay al eje entero, entonces, no puede colocar el decimal, para llegar al mundo también, que te pide acá, entonces, ya, quedó entero, entonces, ah, ya, con ese decimal, yo podría vender una unidad más acá, que es el siguiente, ¿por qué no vende lámparas? Porque con silla, gano más. Se vende sillas, y con eso, obtiene, el máximo beneficio, todos enteros, y que no exceda mil tampoco, ¿no? Y ya lo tuve, ¿estás cuenta? Ahí ya puedo darle, acéptame, ¿no? Aceptar esto, para que se quede grabado, con esas opciones, ¿no? Y claro, acá, esto no es fórmula, miren, esto le pone número, el solver calcula, él tiene su algoritmo interno, y él ya solamente te copia estos valores, él no dice que esto lo obtuvo con una fórmula, ¿no? Eso lo hace el propio solver. Entonces, estas cositas, yo creo que, podría emplearlo en diferentes opciones, en diferentes maneras, traten de, para que no se olviden, voy a colocarle ahí un poquito de formato, nomás, el borde, ¿no? Yo creo que eso sí, también sería una buena opción, le voy a poner ahí, cual estamos maximizando, maximizando acá los beneficios, ¿ya? Hicimos primero con minimizar, y ahora vamos a darle maximizar, ¿no? Los beneficios, ¿no? Hay que maximizar los beneficios. Entonces, de ahí vamos conociendo, como ven, las restricciones que se hacen en el solver también. Pero muy útil, ¿no? O sea, por eso les digo, vuelvan a hacer esto, esto les va a ayudar a ustedes, fuera de lo que ya terminaron el curso, lo que quieran, pero esto tienen que tratar ustedes de, ¿no? No olvidarse hacer. A ver, voy a guardar esto para subirlo también, para que lo tengan. Ahí está. Ya. Vamos a cerrar esta hojita, aquí estoy con todo, lo que hemos hecho, ¿no? Aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. Cargas, ocho resuelto. Ya iba a aparecer ahí. Ya, en el ocho resuelto. A ver, jóvenes. Aquí. Bueno, esto ustedes ya lo han enviado, así que voy a eliminarlo. Aquí voy a aprovechar, no más subirlo. El archivo que van a resolver, ¿ya? En este... idéntico a lo que más o menos han hecho en la... en el Excel, ¿no? En el examen parcial. Ustedes tienen el archivo acá, registro de alumnos. Esto ustedes lo van a descargar, ¿no? Y lo abren, ahí están todos los archivos. Y acá en el PDF, que voy a descargar también, para mostrarles, rapidito nomás, todas las preguntas que ahí se le pide. Ya está. Algo muy parecido. Esto, recuerden, ya está en el archivo, ¿no? No tienen que digitar nada ustedes aquí. Bueno, ya muchas de las cosas ustedes han resuelto ya. Solo que aquí hay algo muy parecido a lo que han hecho, en cuanto a condición. Acá le dice cómo calcular la condición. El correo, cómo calcular el correo. El correo, cómo calcularlo. Acá está el modelo. La primera letra, el nombre con su apellido. Arroba, y ahí está, todos deben llevar con ese arroba. La condición, aprobado o desaprobado, o revisar notas, con esta condición. Bueno, curso y horario, validar también, similar a estos dos, curso y horario. y en resultado, debe colocarse un texto. En resultado, debe colocarse, por ejemplo, el primero saca 9.6. ¿Sí? 9.6. Lo que yo quiero que se vea ahí, tiene que decir, tiene un promedio de pero 9.6 puntos. Eso es lo que quiero que salga en resultado. Un texto, pero que dependa de esta nota. Porque esto se pone una fórmula que al copiar, a toditos le va a ir saliendo, ¿no? Tiene un promedio de 0.8.4, o sea, con dos dígitos, ahí le estoy dando el modelo, con dos dígitos el entero, y el decimal, bueno, con uno, que está con un solo decimal, ¿no? Todo se pone en un formato de un solo decimal a todo, ¿no? Incluso ahí, por ahí le dice, ¿no? Ya, entonces, luego, en la siguiente pregunta, 7, perdón, acá, 8 dice acá, 7, van a hacer lo que ustedes ya han hecho también en el parcial. Mediante buscar B, ¿no? Y debe estar ordenado, los alumnos, ordenado de manera ascendente, porque ahí van a tener la A, de Adrián, por defecto en la tabla, está así, ¿no? Carlos P, pero no está ordenado alfabéticamente esto, ¿ya? Adrián está por acá, ¿verdad? Entonces, una vez que hacen todo, de ahí lo ordenan. Cuando esto está listo, hay que ordenar, ¿para qué? Cuando hago la búsqueda, pues, vaya saliendo esto, ¿no? La lista también, incluso, la lista, ¿sí? Lo hacen así, ¿no? Cuando hacen validación de datos, los alumnos tienen que estar ahí ordenados, ¿ya? Los alumnos, acá no en la tabla, no, perdón, en esto no necesito ordenar, sino en la lista, ¿no? Si ponemos, saco los alumnos no repetidos, y ahí lo ordeno de A a la Z, ¿no? Para que acá esté A, B, C, todos los alumnos de ahí, se voy buscando y me va jalando, ¿no? Y luego hacen esto, ¿no? Lo que era formularios, ¿sí? Formularios con control de formulario, mejor dicho, ¿no? Esto, jalan igualito, ya ustedes conocen cómo hacer esto, incluso ya le, estoy colocando un modelo ahí, cómo van a sacar, y solamente hasta ahí, guardan con este nombre, ¿no? EF, de examen final, Excel avanzado, y su apellido paterno de ustedes, ¿ya? Y lo envían al correo. Básicamente acá, hay esto que es nuevo, esto que ya han hecho, ¿no? Probablemente el otro, lo único, bueno, esto también es texto, que eso también es de Excel básico, de intermedio, correos, ¿no? Validación, también igual, ¿no? Todo eso, ¿no? Ah, y en la 6 también le pide aplicar formato parecido a todos los aprobados, nada más, ¿no? Esa vez le pedía los Windows 10, acá los aprobados. Todo lo que hice aprobado, con un color azul claro, de extremo a extremo, toda la fila, todos los aprobados tienen que estar marcados, ¿no? Eso es lo que le pide aquí en la pregunta 6. ¿Sí? Bien, entonces esto ya está en su carpeta, que se llama examen parcial, ahí está, ¿ah? Ahí ya pueden ustedes visualizar. No, porque tiene que hacer con rangos dinámicos, ¿ya? Tiene que ver la fórmula de rangos dinámicos, por eso con búsqueda. Tienen que hacerlo con búsqueda. Porque la idea es que se recuerden cómo se decide ese procedimiento, ¿no? Así es, tabla de dinámicas, cuál el... Sí, por eso. Pero eso de ahí, yo necesito que si yo agrego un nuevo alumno, automáticamente ya aparezca también ahí, ¿no? en la lista. ¿Sí? Porque por filtros, normalmente los filtros no se actualizan solos. Si yo quiero volver a buscar a esa persona que hace ya dos listas anteriores, y ya llevo otro curso, no va a salir lo nuevo, ¿no? Por eso con búsqueda, es lo que sí van a poder encontrar eso, Ya a ver, el alumno David Cotrina, creo que sí la vi ingresar. Sí, eso yo voy a terminar, no he terminado realmente calificar todos, así que ya eso le voy a publicar en el sistema SUNY, ya ustedes saben que hay que entrar a la página de sistema SUNY, con suelo y contraseña, bueno, ahí tienen ustedes su promedio, y si alguien desea sus notas individuales, ya me escribe por WhatsApp, y ahí yo les paso sus notas, por eso es que esto les voy a dar plazo hasta el domingo, jóvenes, ¿sí? Hasta el domingo, para que puedan entregar, y yo el lunes ya califico todos los exámenes, por favor que no se pasen más del domingo hasta la medianoche, porque los que me llevan lunes para adelante, ya les coloco cero, si están ocupados en estos días de semana, pero sábado y domingo tratan de hacerlo, esto se pone una hora, máximo dos horas, deberían resolver, ¿no? para que por ahí ya tengamos esa notas ya calificadas el lunes, lunes máximo a martes, debo pasar todas las notas del sistema, pues a partir del martes ya me escriben si quieren sus notas, qué notas han tenido en los exámenes, etcétera, ya me pasan la voz ahí. ¿Señita Lilian? ¿Está? ¿No está? A ver, me escribe. Bien, ya jóvenes, entonces, ya espero sus exámenes, por favor, ¿sí? Coloquen cosas ahí por WhatsApp, y nos estamos comunicando, ¿sí? Listo, que tengamos buenas noches, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense, cuídense. Y a jóvenes, tengan buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Gracias.